Hola, somos Pura Vida Jiménez. Somos una familia de cuatro y entre el 1020 decidimos venderlo todo y dedicarse a explorar Costa Rica. La aventura empezó en Península de Osa con playas paradisíacas y experiencias únicas con animales marinos. Luego cambiamos los congos aviadores por gallos y gallinas. Y ahora estamos listos para volver a la costa. El otro igual. Ese es el tuyo. Y este es el niño. Porque me encanta este color. Uy, mira chica, pero ay, creo que son dos. Eso suele. Yo quiero papaya. Yo quiero papaya, mami. Yo me lo tomo. Y las tortillitas. Vamos a ver en las que hay. ¡Pupu usa de queso! Me adoro. Más bien, ¿cómo no le vamos a usar? No, no, no. No, porque es un ventalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! 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 ¿Lista, mañaca? Bueno, estamos listos para seguir nuestro viaje. Ahorita vamos de camino a Manuel Antonio, desde Platanares, de Punta Arenas. Eso en tiempo es más o menos como dos horas y veinte. Y en kilometraje es como 114 kilómetros, desde aquí hasta el área de Manuel Antonio. Estamos emocionados. Vamos con las botas puestas aquí desde la granja y listos para la siguiente parada. ¿De la granja? ¿Qué viste? ¡Vin! Un perro, unos gatos, unos patos, unas gallinas, unos huevos de gallinas, que son para comer, cabras y conejos. ¡Guau! Como tu libro. Pero no habían vacas y no habían jirapas. Este más bien es un caballo. ¿Caballo? Sí. Yo creo que ya toca lavar el carro. Tercera parada del viaje, el baño. Tercera parada del viaje, el baño. Ok, listo. Tercera parada del viaje. Tercera parada del viaje, el baño. Tercera parada del viaje, el baño. Tercera parada del viaje, el baño. Tercera parada del viaje. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ese era nuestro primer movimiento dentro de todo este concepto de perder el miedo, de emprender aventuras y de grabar experiencias, hacer videos. Todavía no teníamos el concepto armado de lo que iba a ser Pura Vida Humans, sino que teníamos como una vaga idea de lo que queríamos hacer. Y lo pensábamos hacer desde la ciudad, buscando diferentes experiencias, pero al final sucedió lo que sucedió en el 2020 y fue lo que nos motivó a tomar esta decisión de vida, cambio de vida, 180 grados. Y ahorita que venimos desde la granja, hicimos una parada porque vamos a Manuel Antonio, entonces quise almuerza delicioso. Aprovechamos para hacer una parada, fue muy emotivo para nosotros porque fue una especie como de cerrar un ciclo. Habíamos empezado este deseo hace un año y vernos un año después exactamente en el mismo lugar almorzando con nuestras hijas, pero esta vez como una familia aventurera, de verdad que tiene un significado mucho mayor. Así que tengan cuidado porque si se tiran de paracaídas, la vida cambia por completo. Cualquier cosa puede pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!